Este podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia. No se recomienda a todo público o menores de 16 años. Se requiere discreción. Bienvenidos a otro episodio más de Cuéntame el Misterio. Hoy les traigo un relato. El relato es de J. Sanderson. Él tituló esta experiencia, Lo que vi me ha perseguido durante 30 años. Así que no se diga más. Y hoy te cuento el misterio de la tremenda noche. ¿Qué pasó este policía? Estás escuchando Cuéntame el Misterio. Presentado por J. Me. Aquí hablo de casos reales, misterios inexplicables y leyendas. ¿Estás miedo del oscuro? Su relato lee así. En 1994, terminé la Academia de Policía del Estado de Louisiana y me asignaron mi primer puesto. Una tarea de patrulla durante el turno de noche. Por supuesto, de 11 de la noche a 8 de la mañana. Me río porque no es raro que se trate de una tarea de novato. Especialmente a esa hora de la noche. Mi zona de patrulla se llamaba Le Batu. Que en realidad constaba de tres parroquias de pantanos continuas. Le Batu tenía algunas ciudades de clase trabajadora a lo largo de la única carretera que las conectaba a todas. Pero en última instancia era una parte abandonada del estado. Entre las pequeñas ciudades portuarias, Le Batu estaba prácticamente vacía. No había salas de cine, no había restaurantes para sentarse y definitivamente no había mujeres disponibles. Es cierto que todo lo relacionado con estos pantanos que me asignaron me ponía un poco nervioso. Simplemente había como algo que no podía identificar. Tal vez era solo la atmósfera en general del lugar, pero había caminos sin pavimentar, las tenues luces de los petroleros a lo lejos, los viejos fuertes de piedra erosionados, cubiertos con enredaderas y casi olvidados por el tiempo. Yo sentía un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que yo escuchaba el viento del golfo silbando suavemente entre los árboles. Creo que lo peor de Le Batu fue que nunca tenías la sensación de estar solo. Cuando conducía entre los pequeños pueblos con los árboles aparentemente rodeándome, siempre sentía como si hubiera una presencia terrible ahí afuera, apenas como oculta a la vista, a la espera, mirándote. De vez en cuando tenía una pequeña compañía, y digo compañía, pero pues era un oficial de despacho de radio que estaba estacionado a unas 50 millas de distancia y manejaba las llamadas al 9-11. Y sí, el lugar me ponía los pelos de punta, pero no importaba, porque a la larga me ascenderían después de aproximadamente un año y pues pasaría a mejores tareas. Todo lo que tenía que hacer era tragarme mi malestar y pagar mis deudas. Pero, ya que sabes el background, ahora les cuento mi historia. Una noche estaba sentado en mi patrulla tratando de terminar un informe de un incidente. Había estacionado al costado del pequeño camino de tierra que corría paralelo a la costa y, de hecho, conectaba los dos pequeños pueblos. Elegí ese lugar para detenerme porque estaba justo enfrente de una antigua iglesia que yo estaba convencido de que estaba abandonada. Prácticamente era el único lugar en esa carretera que no estaba rodeado de árboles a ambos lados. Y como no me gustaba sentirme claustrofóbico en la oscuridad, pues ese era el lugar perfecto. Llovía tan fuerte que ya no podía oír el chirrido de los insectos afuera. Miré mi informe con el que estaba luchando. Era de un anciano que había llamado a la policía para informar que su hija había desaparecido. Llegué allí solo para descubrir que el anciano no sabía su nombre, no recordaba qué año era y el hecho de que la hija se había mudado hacía 20 años. No sé ni por qué me molesté. Absolutamente nadie iba a leer esto. Mientras veía las gotas de lluvia correr por mi parabrisas, saqué un cigarrillo y lo encendí. El reloj de mi radio marcaba las 1 y 47 de la mañana. Me permití apiadarme de mí mismo por un minuto. Bajé la ventanilla lo suficiente como para arrojar la colilla a la carretera y la subí rápidamente para protegerme de la lluvia. Cuando estaba a punto de retomar mi informe del incidente, la radio de la policía se encendió, iluminando la patrulla con las luces ámbar y dejó escapar una serie de crujidos. Agarré el contestador portátil, esperando recibir noticias del operador, pero nada. La radio volvió a crujir, esta vez seguida de estática. Después de esperar unos 10 segundos, finalmente apreté el botón de mi contestador, preocupado de que estuviera perdiendo algo importante de la oficina central. Después de unos segundos, la radio volvió a encenderse. Patrulla 5-7 aquí despacho. No hay ningún mensaje para usted en este momento. Cambio. Dejé mi contestador y escuché mi radio por un segundo. Tal vez se tratara simplemente de alguna interferencia local. La radio se encendió de nuevo, esta vez pasando directamente a estática. Me concentré intensamente, tratando de distinguir cualquier palabra que pudiera escuchar. La estática continuó, pero también se escuchó como a alguien de fondo. Su tono subía y bajaba, casi rítmicamente, al parecer. Acerqué la cabeza al radio, escuchando lo más atentamente que pude. Juro que escuché como una voz a través de la estática. Hablaba como un susurro, ayúdame. Y entonces todo el ruido de la radio se apagó, dejándome en la oscuridad. Luego agarré el contestador de la radio. Despacho. Patrulla 5-7 nuevamente. Por favor, confirme nuevamente que no se ha enviado ningún mensaje. Cambio. La radio volvió a la vida una vez más. Patrulla 5-7 confirmando que no hay mensajes. Probablemente solo una interferencia. Por favor, mantenga este canal desplejado oficial. Cambio. Me di cuenta que había un aire de molestia en la voz del despachador. Yo también podría haberme irritado un poco si estuviera en su lugar. Suspiré y volví a colgar el contestador de la radio. Me senté por un minuto en la oscuridad, preguntándome qué debía hacer a continuación. Por un lado, sabía que el despacho probablemente tenía razón en cuanto a que el mensaje era simplemente una interferencia. Ahora, por otro lado, sabía que debía investigar en caso de que alguien realmente necesitara ayuda. Me estremecí al pensar en la horrible situación en la que debe encontrarse alguien si está susurrando pidiendo ayuda en un radio de onda corta a las 2 de la madrugada. Solo había un lugar cerca donde podría estar o donde podía salir esa estática. La iglesia. Cuando salí de mi patrulla hacia el camino de tierra quedé empapado en cuestión de segundos. Me calé el sombrero con fuerza hasta la frente tratando de mantener la lluvia fuera de mis ojos. Luego agarré la pesada linterna de mi cinturón y la encendí. Había un camino estrecho que conducía por el costado de la propiedad hasta la iglesia. Debía haber sido solo 30, 20 o 30 pies pero en ese momento se sintió como una milla. A la izquierda del camino estaba el césped delantero de la iglesia el césped alto y cubierto de la maleza. A la derecha, sin embargo, estaba el borde del bosque pantanoso. Los árboles y la maleza están tan espesos que nunca se podía ver más de unos pocos metros incluso durante el día. No sé qué me preocupaba más si la selva impenetrable o la iglesia decrépita abandonada parecía una casa embrujada. Caminé lentamente por el pequeño camino el barro chapoteando bajo mis pies. Mantuve mi luz apuntándose a los árboles que bordeaban el lado derecho del camino mirando ocasionalmente por encima del hombro en caso de que la lluvia ahogara el sonido de algo detrás de mí. Mientras volví a mirar hacia adelante algo entre los árboles llamó mi atención. Cuando me giré y apunté con mi linterna a la maleza un par de ojos brillantes me devolvieron la mirada. Ni siquiera pude verlo bien antes de que los ojos desaparecieran en una ráfaga de movimiento ocultos por la espesa maleza. Me paré y miré a la jungla por un momento antes de darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. No debería estar tan tenso yo era policía maldita sea. Me pateé mentalmente para poder seguir. Luego me obligué a subir rápidamente el resto del camino hasta las escaleras de la iglesia. Llegué exactamente en frente donde están las puertas de la iglesia y llamé ¡Policía! ¿Hay alguien aquí? Pegué la oreja a la puerta pero no escuché ningún movimiento. Esperé 30 segundos y volví a llamar. Pero nada de nada. Me acerqué a la esquina hacia la pequeña ventana y miré hacia adentro. Pude ver una habitación relativamente pequeña llena con una docena de bancos de madera y un altar al fondo. Detrás del altar había un crucifijo impresionantemente grande con una figura de cerámica de Jesús adherida a él. Incluso, casi sin luz, pude ver la expresión de dolor de aquella figura. Ya basta de esto. Pensé, si hay alguien aquí ha recibido suficiente aviso. Agarré el pomo de la puerta y entré. Sorprendentemente, giró. O sea, porque estaba abierta. Pero le di un ligero empujón a la puerta y retrocedí cuando se abrió. Apunté con la linterna a la pequeña habitación y examiné diligentemente cada rincón antes de entrar. Di unos pasos y grité de nuevo. ¡Policía! ¿Hay alguien aquí? Cuando nadie respondió, caminé por el pasillo entre las dos filas de bancos. Pude ver una fina capa de polvo en cada uno de los bancos de madera. Tuve la impresión de que esta iglesia no ha tenido ferigreses hace tiempo largo. Cuando finalmente llegué al altar, encontré una puerta a mi izquierda. Había una pequeña cocina con electrodomésticos viejos alineados en la pared de fondo. Encontré un interruptor de luz en la pared. Así que entré a la cocina. Cuando me acerqué a la ventana y miré afuera, me estremecí. Era el cementerio de la iglesia lleno de altas lápidas de granito, la mayoría de ellas cubiertas de moho negro debido a las décadas de lluvia y abandono. En la otra esquina de la habitación hacia el frente de la iglesia había otra puerta. Sí, había alguien aquí. Este era el único lugar donde podría estar. Así que, teniendo un poco más de coraje con la luz encendida, caminé hacia la puerta y rápidamente la abrí. Me detuve. Había alguien en la cama. Pude ver lo que supuse que era la parte posterior de la cabeza de un anciano. O, bueno, pasándome en el pelo corto y blanco. Caminé de puntitas hacia la cama. Puse suavemente mi mano sobre su hombro. Ni siquiera intenté despertar al anciano. Estaba tan rígido y tan frío que incluso yo, inexperto como era, sabía que estaba muerto. Le dije a los compañeros, pero el despacho de radio me dijo que pasarían varias horas antes de que llegara un forense para declarar muerto al viejo sacerdote y pues también completar la documentación pertinente. Hasta entonces debía quedarme quieto y mantenerme en la zona segura. Y decidí sentarme en la pequeña mesa de la cocina de la iglesia para hacer mis trámites con la puerta del dormitorio bien cerrada. Pero esto me planteó una pregunta importante. ¿Fue real el mensaje que escuché? Quiero decir, ¿me llevó a encontrar con el viejo? ¿O fue simplemente una coincidencia? Lamentablemente no tuve tiempo de pensar en eso. Oí un suave zumbido procedente del dormitorio. Me quedé en silencio por un momento sin estar seguro de lo que estaba pasando. Vacilante me levanté y me acerqué a la puerta del dormitorio mientras el zumbido se hacía más fuerte. Lentamente giré la perilla y abrí la puerta manteniendo la mano en la pared dentro de la cocina. Entonces supe exactamente cuál era el ruido. Encima de la cómoda de madera en la esquina la radio estaba encendida y emitía las mismas estáticas que había escuchado antes en mi patrulla. pero entonces de repente todo el ruido cesó y escuché nuevamente del radio ayúdame. Mi corazón se hundió. Esta vez no había duda de que el mensaje era mi imaginación y peor aún la voz no era la de un anciano sino la de un niño. Un niño. Me quedé todavía congelado en la puerta conteniendo la respiración y esperando que la radio me diera una respuesta. En cambio la radio dejó escapar un suave zumbido. Mientras me paraba y escuchaba el zumbido se hizo cada vez más fuerte. Como acto final la radio envió una lluvia de chispas desde un rincón de la habitación iluminándola brevemente con el destello de un rayo. salté cerré los ojos con fuerza y apreté los puños. El ruido venía detrás de mí cerca de la puerta trasera del cementerio. Cuando me di la vuelta nada aparecía fuera de lugar y pues decidí que el pobre anciano no iría a ninguna parte y nerviosamente agarré mi linterna de la mesa de la cocina. Mientras me dirigía a la puerta trasera en la ventana había una huella de una mano era pequeña del tamaño de la mano de un niño pero había mirado por esa ventana antes y no noté ninguna huella de mano tenía que ser nuevo. Cuando llegué a la ventana pude ver que la huella de la mano era un color como marrón sucio casi como si la mano de quien hizo esa huella hubiera estado cubierta de barro. Finalmente había dejado de llover lo que me permitió salir sin empaparme alumbré con mi linterna los desgastados escalones de hormigón hasta el cementerio. Mientras bajaba las escaleras y estaba en el cementerio miré una de las lápidas Michael Levesque murió y fue enterrado aquí en 1849 ¿Cuántos años tenía este lugar? Debía haber unas 50 lápidas en este cementerio todas en similar estado de deterioro la mayoría de ellos estaban desequilibrados y casi negros debido a las décadas de clima de Luisiana Seguí avanzando hasta llegar hasta la última fila de tumbas me detuve en la parte posterior de la lápida más cercana a mí había otra huella pequeña y embarrada era el sonido de las cañas rozándose giré la cabeza hacia el pantano a sólo una docena de pasos detrás del cementerio de pie directamente frente a unos juncos a la altura de la cabeza había un niño que no podía tener más de 8 o 9 años no sé por qué esto se me queda grabado en la memoria pero recuerdo claramente que vestía un uniforme de explorador azul oscuro con los clásicos pantalones cortos y calcetines altos y con insignias cubriendo su pecho y entonces vi su cara sus ojos eran completamente negros eran tan intensamente oscuros que por lo que yo sabía es posible que ni siquiera tuviera ojos esto constructaba claramente en su rostro que era de tono blanco como blanco enfermizo casi translúcido en su rostro había una inconfundible expresión de tristeza la expresión del chico se agrió cuando inclinó su cabeza abrió la boca y esperé escuchar un grito desagradable y ensordecedor pero en cambio lo que salió fue a buenas como un susurro y me dijo ¿por qué no me ayudas? luego con un movimiento rápido se dio cuenta y comenzó a caminar por el borde del pantano me quedé en silencio atónito durante lo que parecieron horas al ver al chico alejarse de mí me di cuenta de que tenía que actuar seguí al niño a lo largo del matorral de juncos que perfilaba el pantano se movía mucho más rápido de lo que esperaba y tuve que acelerar el paso para mantenerlo en la mira dejamos el límite del patio trasero de la iglesia y nos adentramos a la espesa maleza del pantano mantuvo mis ojos en el chico mientras esquivaba enredaderas y árboles caídos pero él siempre parecía estar a una distancia considerable delante de mí solo que cuando llegué a un pequeño claro perdí al niño por completo no había nada de alguna manera había perdido al niño y me encontré parado en el barro hasta los tubillos forcé la vista mientras miraba alrededor desesperado por encontrar una señal a donde se había ido ¿por qué me traería aquí? esto sería algún tipo no sé de trampa mi corazón de repente se aceleró estaba desesperado por salir de este pantano lo más rápido posible me dije a mí mismo que tan pronto como regresara de la iglesia me subiría a la patrulla y saldría de esta pesadilla al diablo con el sacerdote muerto el forense podría descubrirlo todo a la luz del día el susurro detrás de mí hizo que mi corazón se volviera frenético y entré en pánico intentando girar y retroceder al mismo tiempo solo para caer de espaldas en el barro pegajoso en el que había estado parado el niño estaba ahora a unos metros de distancia todavía con la expresión de desesperación en su rostro inesperadamente se giró de lado y señaló hacia el pantano que estaba al otro lado ayúdame finalmente supe por qué me había traído aquí lentamente me levanté tratando de quitarme el barro de las manos y los brazos me quedé quieto por un momento mirando al niño busqué en el barro por un momento sin estar seguro de lo que estaba buscando entonces lo vi un objeto pequeño y circular sobresalía parcialmente del pantano lo miré fijamente por un segundo mis pensamientos se confundieron pero cuando lo cogí supe exactamente lo que era una insignia al mérito entonces empecé a preguntarme a mí mismo es esto lo que y cuando miré para el lado el chico ya no estaba de alguna manera en el medio segundo que me había alejado de él había desaparecido volví a donde había encontrado la insignia al mérito y caí de rodillas medio hundiéndome en el lodo y luego comencé a cavar quitando frenéticamente el barro con las manos cabé con una urgencia que ni siquiera sabía que existía en mí y me encontré respirando con dificultad al darme cuenta de que la suciedad empapada era mucho más pesada de lo que yo esperaba pero yo sabía o algo me decía que no podía parar no hasta encontrar el niño finalmente limpié todo el barro del cuerpo del niño en algún momento después del amanecer había pensado en traerlo de regreso a la iglesia ya que eso parecía lo más decente pero me di cuenta de que el forense y el grupo de la escena del crimen tendría que fotografiarlo y documentarlo estaba ocupado fumando el resto de mis cigarrillos sin parar en las escaleras de la entrada de la iglesia cuando finalmente llega el forense al verme cubierto de barro y golpeando nerviosamente mi pie el forense me envió a casa para ducharme y tomar una siesta antes de ir a la oficina de despacho para dar mi declaración a otro oficial y pues di mi declaración lo mejor que puedo recordar o sea radio fantasma y todo sabía que dirían que estaba loco o que mentía y me preocupaba terminar en una patrulla aún peor o potencialmente despedido pero no había otra explicación razonable de cómo había encontrado el cuerpo del niño cuando mecanografiaron la declaración y me la entregaron para que la firmara me di cuenta de que casi todo lo relacionado con la radio y el niño había quedado fuera pero nada lo firmé y nadie volvió a mencionarlo ciertamente tampoco lo mencioné a nadie por lo menos no hasta el día de hoy resolvieron el caso del niño bastante rápido había estado desaparecido desde el 1981 y el investigador original siempre había sospechado del padre del niño pero nunca había podido presentar un caso sin un cuerpo aparentemente el pantano con su lodo espeso que exprime el oxígeno había preservado el cuerpo del niño y también que quedaban suficientes rastros de evidencia para finalmente condenar al padre creo que todavía está condenado a muerte y pendiente de apelación en cuanto al sacerdote el forense determinó que murió por causas naturales un infarto a kilómetros de cualquier tipo de ayuda a los pocos días aunque lo crean o no ya habían asignado un nuevo sacerdote a la antigua iglesia pero todavía no sé por qué el chico me eligió por qué no contactó al sacerdote todavía no tiene sentido para mí yo pues aunque no lo crean visito el pantano todos los años a veces traigo flores y las coloco al borde del pantano sé que el niño ya no está físicamente allí y espero que cualquier parte de él que quedó y me llevó a su cuerpo finalmente se haya ido quizás por eso lo visito solo para asegurarme de que todavía no está allí y de hecho cuando voy siempre me aseguro de llevar una radio y bueno mis amores hasta aquí el episodio de hoy gracias a J. Anderson por este relato tremendo tremendo turno y bueno mis amores ahora sí les envío un abrazote gigantesco como siempre y los espero por aquí el próximo jueves chao y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.